Buenas tardes, nueva vez con ustedes en este Poder Municipal, como siempre con un contenido muy agradable, esperando que a ustedes, que usted lo disfrute y que pueda llegar e informar a todos los demás de que hablamos en este día de hoy. Hoy, yo quisiera iniciar hablando o haciendo un resumen de todo lo que ha acontecido durante esta semana. El lunes hubo la reunión semanal y allí se presentó la reforma de la policía, que por cierto está desde el inicio del primer gobierno del presidente Luis Abinader, la reforma más larga que he podido ver. Y también ya culminó lo que es la reforma a la Constitución, la reforma más rápida realizada en el país o en algún país que se haya reformado la Constitución con 11 artículos. Habían sido 10 y el presidente también había enviado una gran cantidad de diputados para eliminar, solamente se eliminaron 20. Y yo quiero comenzar antes de presentar a nuestro invitado, quisiera hablar de la ley de Pareto. No sé si usted la conoce. Si no la conoce, la ley de Pareto es 80-20. ¿Y qué significa 80-20? El 80 son las consecuencias y el 20 las causas de esas consecuencias que ha ido ocurriendo. Y parece que es una imitación o una realidad de lo que ha sido el inicio de este gobierno, porque viene con un 20% de acciones que luego va a tener o ha tenido consecuencia y parece que los dominicanos la vamos a tener que pagar. Y quiero presentarle de una vez a una persona que es un egresado de contabilidad con dos maestrías con más de 50 años en la experiencia en finanzas. Y hoy viene a acompañarnos para ayudarnos a entender un poco más lo que es este tema de todas las reformas, pero especialmente la reforma fiscal. Quiero darle la bienvenida al señor Frédéric Vergés. Muchas gracias. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos los amigos que comparten con nosotros este programa El Poder Municipal. Realmente muy feliz de este encuentro y de la oportunidad de conversar los temas que has referido y que tanto han sacudido a la sociedad dominicana esta semana. A mí me gustaría... Usted escuchó la primera introducción, que es la ley de Pareto. Sí, yo creo que la ley de Pareto es perfectamente aplicable a este proyecto de ley de modernización fiscal. Ese es el título, aunque la ley no tiene nada de modernización y más que fiscal, lo que es una ley de reforma tributaria, porque es una ley que extiende, amplía el campo, el horizonte de aplicación de impuestos, modifica a otros, tanto en exención como en creación. Y ya que hablaba Santiago de la ley de Pareto, el proyecto se parece a la ley de Pareto, porque el 80% de lo que se ha de recaudar, pues precisamente recae sobre la clase media, el ciudadano, el asalariado, el que está preso frente a la DGI y los consumidores. Y apenas el 20% afecta lo que sería empresarial. Por consiguiente, la ley tiene un campo muy a lo pareto, 80-20. Hablemos de un tema que la gente ha hablado poco, sobre a nivel de la banca. ¿En qué afecta el tema la banca a los ciudadanos? Bueno, mira, uno, este proyecto de ley tiene una cantidad de incursiones que uno se pregunta realmente cuál era el motivo ulterior, y he llegado a la conclusión, tiene que haber sido lanzar una cantidad de iniciativas para negociar y quedarse con una o dos. En el caso mío, específicamente en lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas, pues encuentro que ha sido una de las pinceladas más delicadas que ha tenido esta ley. ¿Por qué? Porque ahora mismo los intereses que devengan las inversiones en el sistema financiero están sujetas a una retención del 10% del impuesto. En el caso mío, que llevé 50 años trabajando, comencé en el Citibank en 1969 y estamos ya en el 2024, pues acumulé un ahorro, no había sistema de pensiones, me ocupé de tener una vida frugal, una vida agarrando y no haciendo ciertos consumos porque sabía que me llegaba a esta edad, tenía expectativas, e hice un ahorro. Ese ahorro lo tengo tal vez, vamos a poner un número sin ningún rubor, 10 millones de pesos, lo tengo en certificados, me pague el 10%, recibo 100 mil pesos de intereses menos el 10%, yo recibo 90 mil pesos al mes, parte de mi renta, parte de mi pensión. Pues hoy en adelante, en vez de recibir esos 90, se va a descontar el 27, porque se aplica no tan solo el 25, que es la tasa que había hasta este proyecto, o todavía está vigente porque el proyecto no se ha aprobado, y la escala al 27%. Entonces, a mí en vez de 100 mil, lo que voy a recibir ahora son 73 mil. Pero 73 mil, fíjese, que de repente yo hago un cálculo y digo, pero si esto en vez de darme el 10, me va a dar el 7.7, pues a mí lo que me conviene es coger esos pesos, convertirlos en dólares, llevármelo fuera, ganarme el 5,5 de devaluación, no pago impuesto y tengo un mejor retorno. Entonces, realmente, y yo me imagino que el gobernador del Banco Central y las autoridades monetarias, cuando vieron ese articulado, le salieron canas, porque verdaderamente es una invitación a la fuga de capital, es una invitación al desahorro, y es una penalización a la liquidez, inclusive del sistema financiero. Así que creo que, Santiago, tú has dado en uno de los puntos más delicados, porque verdad, ese es delicado, y tal vez afectaría al menor segmento de la población, porque es el que tiene balances disponibles y tiene inversiones, pero ese es los fondos que nutren la banca, que nutre el sistema financiero, con eso es, que por cierto, qué barbaridad, 7 mil millones de pesos en préstamo para comprar carros esta semana en una feria de automóviles. No hay quien entiende este país, porque yo veo el país entero quejándose, y me dicen que se han adquirido 11 mil vehículos y que se han aprobado préstamo por 7 mil millones esta semana. 11 mil vehículos que van a pagar placa en Marbete a 6 mil pesos. Sí, 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 definitivamente, porque una de las, y la quiero comentar, uno de los objetivos cuando se hace una reforma es que sea equitativo y que sea eficiente. Bueno, el Marbete es eficiente porque tienes una placa, pero ese equitativo que tú sales ahora mismo y te compras, y lamento por los anunciantes, voy a usar los nombres, un Kia que te cuesta 9 de caja 26 mil dólares, y yo salgo y me voy a comprar un Mercedes-Benz 9 de caja de 125 mil dólares, y tú y yo vamos a pagar lo mismo por circular en la calle, ocupando yo más espacio, ocupando yo más dióxidos de carbono en emisión, gastando, y hay equidad en eso, yo no lo entiendo. Pero yo le agrego una más, el chofer de carro público que está trabajando, tiene que pagar 3 mil. Sí, así es, así es, así es. No importa que ande en un carro de tartalado, no importa que se le estén cayendo la puerta. ¿Por qué yo lo digo? Porque recuérdese que este Marbete, derecho de circulación, uno de sus objetivos era garantizar que las condiciones físicas del vehículo que estaba caminando por la calle, pues era el más adecuado para no provocar accidentes propios o de tercero, de que las gomas tenían dibujos, que no estaban llanas, sin dibujos, que los frenos funcionaban, una serie de características que tienen los automóviles. Sin embargo, eso se obvió para convertir ese impuesto o ese derecho de circulación en un impuesto más de fácil acopio, porque todo el vehículo es fácil de detectar, de encontrar, de imputar, pero es lo más inequitativo que puede haber. Bueno, en la semanal del lunes, alguien realizó una pregunta, y quien contestó la pregunta fue la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, a quien felicito realmente por lo que es el tema del antirruido, porque creo que le ha estado funcionando. Pero, en relación a la respuesta que dio sobre los accidentes de tránsito, que habló de que se están colocando policías en la autopista Duarte y han disminuido los accidentes, le agregó que era porque la gente no tomaba en cuenta el tema de la velocidad, pero también ahora que usted menciona el tema de los marbete, y que para que el vehículo esté en condiciones, entonces también hay que tomar en cuenta que muchos vehículos salen de viaje y no tienen las gomas correctas, los frenos revisados, etcétera, etcétera. Y ahora agrega otra cosa, todos los fletes se le presume un 15%, entonces, cuando usted carga el camión de colifloro en Constanza, para que lo lleve al mercado modelo, ese flete va a pagar impuesto, y ese impuesto se le va a cargar al producto, un producto que de por sí ahora se le va a agregar el 18% del IVA. Por eso es que la concepción de esta reforma fiscal ha llamado tanto la atención, no tan solo a mí, sino a muchos otros técnicos y estudiosos de la finanza, porque es un contrasentido que a mí me parece, cuyo único objetivo sería ponerle un freno al desarrollo económico, y tal vez hasta sacudir la estabilidad macroeconómica que ha disfrutado el país, porque si usted pone impuestos al ahorro, aumenta la base de impuestos al consumo, 60%, el IVA, donde el salchichón va a pagar, donde el agua que usted compra, el botellón o la botellita va a pagar impuestos. O sea, yo al igual que cualquier otro estudioso, no está en desacuerdo con el IVA, pero como todo país racional, un IVA diferenciado. Tú quieres registrar las transacciones, ponle un 2, un 3% de IVA a los comestibles, y ponle 18% a las joyas, por ejemplo. O sea, haz una diferenciación para que ese impuesto sea equitativo. Y realmente yo no encuentro que lo es, porque coger productos alimenticios, o inclusive, qué sé yo, si ahora el niño va a tomar clases de inglés por la tarde, usted va a pagar impuestos por eso, porque lo que dice nada más es la educación. Servicio. ¿Cómo va a ser? O sea, yo no entiendo cómo eso compagina con el progreso y con el desarrollo que se quiere para un país. Vi su columna del día, cabe destacar que don Freddy, don Freddy es columnista en el día, y vi que hablaba del tema de los vehículos, en el orden en el que podría ser. Y lo digo para que lo repita ahora, porque yo no creo que usted va para el congreso, para la vista pública. No, no, yo creo. Sí le digo que he colaborado, y terminé esta tarde, con un documento que mañana a primera hora se está despachando. Porque al congreso se puede ir presencialmente, pero nosotros estamos remitiendo un grupo de amigos, de estudiosos, precisamente un documento de unas 6, 7 páginas contentiva de nuestros argumentos y sugerencias. Porque el artículo que te refiere, le puse el título llamativo de mejoras al tablazo, porque verá, eso llama mucho. Y terminaba en las consideraciones de que había que buscar cómo suavizar el impacto de esto. Y cuando los vehículos, yo decía, así como yo creo en una tabla de IVA, de impuestos al valor agregado, escalonada, hacer lo mismo con los carros. Ya tú tienes los 3 mil pesos para los de 5 años hacia atrás. Entonces yo decía, para los nuevos, pues ponle un 4% hasta 25 mil, un 5% hasta 50 mil, un 6% hasta 75 mil. Estoy hablando de valor de adquisición en dólares. Y encima de 100 mil, que es verdaderamente lujo, pues que paguen el 6, 7%. Y entonces así habría una presencia, pero habría una gradualidad, que es lo que yo decía, lo mismo con los alimentos. Ponle un IVA mínimo a los alimentos, ponle un IVA intermedio a los servicios educativos y a los complementarios. Y entonces a los que son bienes transformados, como era el ITEBI, pues lo deja al 18. Y cubres tu objetivo, no tan solo de recaudar, sino de incorporar todo el universo consumidor al mundo impositivo, que eso le da herramienta a la autoridad fiscal para, bueno, caerle atrás a evasiones y ilusiones. Para irnos a una pausa, me gustaría que, siguiendo en esa misma línea de las inversiones o de los certificados, sacar mi certificado e invertirlo en una vivienda. ¿Me funciona? Bueno. ¿Quiere que hablemos de eso o después de la causa? No, nos vamos a la pausa después. Bueno, ¿qué pasa con la vivienda? La vivienda, usted tenía una exención de 9 millones y pico de pesos y a partir de ese valor usted pagaba el 1%. Si usted tenía un apartamento que en su momento le costó 200 mil dólares, digámosle 12 millones, usted restaba los 9 millones deducibles y por los siguientes 3 millones usted pagaba 30 mil pesos de IPI en dos partidas de 15 mil. Ahora ese mismo apartamento, adquirido 7 años atrás, al cual no se le ha aplicado ninguna depreciación, te lo mantienen en los mismos 12 millones, pues solamente podrás deducir 5 millones. Y por los otros 7 millones va a tener que pagar 70 mil, dos pagos de 35 mil. Entonces, esa familia afectada ya con el IVA, afectada ya con el impuesto de circulación, pues de repente va a tener que buscarse 50 mil pesos más al año para pagar renta, para pagar el impuesto por su propiedad, que posiblemente le costó muchos años de trabajo, mucho sacrificio y mucho esfuerzo, y tal vez tuvo que coger financiamiento en una asociación. En fin, la ley desconoce todo eso. Y todavía peor, Santiago, nos amenaza con que va a ser revalorizaciones, no de valor de construcción, menos de valor de mercado, como si ese bien yo lo vendiera mañana, pero yo lo voy a seguir viviendo, ¿y cómo yo voy a pagar impuestos por una ganancia de capital que no es realizado? O sea, son violaciones a conceptos básicos que, mira, y quiero antes del break reiterar, somos amigos del sistema, usted me conoce, los que nos están viendo, yo nunca he tenido una bandera política en mis hombros, yo lo que pienso en el país, mi familia, lo que me rodea, pero por Dios, no podemos permitir un atentado, yo diría hasta casi grosero, contra la tranquilidad con la que hemos vivido los últimos años. Hemos estado conversando con el licenciado Frédéric Vergés, quien hoy nos expone de una manera muy coherente y objetiva, lo que es el tema de la reforma. Escríbanos por aquí, es decir, están en pantalla las redes de nosotros, para que nos escriba y nos dé su opinión. Cuando regresemos, yo quisiera, don Frédéric, que nos hable de, si yo compro un apartamento o una casa, si tengo que igual pagar el... Primero, en sintonía con el Poder Municipal de Exquisitez, la entrevista que realizamos hoy al licenciado Frédéric Vergés, quien hemos aprendido unas cuantas informaciones o el aterrizaje de lo que es la reforma, que mucha gente desconoce, porque ayer conversaba con una persona que no entendía qué era el tema de la reforma. Y antes de preguntar o de decir que ella no entendía, quisiera que me contestara la pregunta de si yo tomo un préstamo y compro un apartamento que vale 7 millones de pesos. Es acrédito. Yo di como iniciar un millón de pesos. ¿Tengo que pagar el IPI? Sí, señor, porque es el valor del apartamento. Nadie en ningún punto del proyecto de ley se señala que será deducible el financiamiento si es financiado por una entidad supervisada por la autoridad monetaria, para que no sea un prestamista. Pero en ningún lugar lo dicen. Como está redactado, usted pagará IPI por los 7 millones. Que déjeme decirle, usted sale hoy 7 millones, pero si cierra la compra después que esto pasase, si se aprueba, ese mismo apartamento le va a costar a usted más de 8 millones, porque todos los componentes de ese apartamento, varilla, cemento, arena, transporte, va a pagar IPI. Y además de eso, si era construido, si era un apartamento, como ha sido la modalidad para precisamente cerrarle el paso a la evasión y cerrarle el paso al lavado, se estaba usando la figura del fideicomiso. Bueno, a los fideicomisos se les quita la exención. Entonces, ahí tú tienes otro 12.5%. Ponle tú ese 12% más 18 de IVA, ese apartamento puede llegar a costar hasta un 30% más. Pero espérase, usted lo compró en 7, la ley le exime 5, pagará IPI por 2. Pero el año que viene ese mismo apartamento aumentará un 30%, o sea que costará 9 millones. Entonces, el año que viene, aunque a usted le costó a 7, vamos a valorizárselo a 9. Y en vez de pagar por 2 millones, va a pagar IPI por 4. ¿Entiende ya dónde va esto? El pago es anual. Anual, anual, en dos partidas. Pero realmente uno se pregunta, ¿para qué? Porque lo otro es Santiago. Y ahí se le ha exigido, hemos visto algunos números, pero en nuestro planteamiento al Congreso le estamos recomendando que de cada partida sugerida, el gobierno, la autoridad, le suministre un estudio de impacto, costo-beneficio. Porque realmente nosotros sabemos que se quiere recaudar 122 mil millones, que es el 1.5% del PIB, a pesar de que hay pérdidas eléctricas con que requieren subsidios más de 76 mil millones, otra locura. Pero bueno, entonces, pero de esa recaudación sabemos que el 62% va a ser del IVA, pero queremos ver por qué usted me dice que es el 62%, qué productos usted está esperando grabar, cómo usted va a recaudar, qué impacto. Porque yo le voy a decir una cosa, Santiago, posiblemente usted y yo compramos en supermercados, en el supermercado va a ser muy fácil, la caja IVA, pero hay 80 mil, ¿sabe que hay 80 mil colmados registrados? Y esos colmados dan RNC, esos colmados pagan impuestos, no, yo le aseguro una cosa, cuando en mi casa se compren los víveres, no se va a volver al super, eso vamos a buscar, y cuando se vaya a comprar la carne, no es verdad que vamos al super, estamos haciendo una regresión, yo me recuerdo, Santiago, cuando yo era muchacho, mis padres viajaban por el sur, y se iban de viernes, sábado, domingo, de sábado, domingo, y regresaban cargados con plátano, con pollo, con las escolas, usted recuerda, las arepas que se compren, pues así es que vamos a ir a nosotros, porque de la única defensa que va a tener el consumidor, es evadir la formalidad, y volver a la informalidad, entonces, ¿qué persigue este proyecto? Que hayan menos formales y más informales, porque esa es la consecuencia, es nuestro deber defender nuestra economía, nuestro bolsillo y nuestra familia. Cabe destacar ahí que el colmadero, va a subir el 18% del IVA, pero se va a quedar con él. Eso se me recuerda mucho, a una columna que escribí la semana antepasada, que yo decía, si el consumidor tiene derecho a decidir, si paga impuestos o no, no sé si le ha pasado, que ha ido a un establecimiento, y compró una camisa, dos mil pesos, y le preguntan, ¿cómo sin RNC? Yo no tenía conciencia, y decía, ¿para qué RNC? Pero ese establecimiento posiblemente cobró los dos mil, cobró el 18, y no los reportó. Y no los reportó. Entonces yo decía, óyeme, tiene que haber un sistema obligatorio, pero a nivel nacional, porque, ahora yo estuve hoy, casualmente Santiago, para venir al programa, y verme mejor, fui donde el barbero, pero mañana el barbero, cuando yo voy a tener que darme una factura fiscal, porque voy a pagar el 18% por aquel MPL. ¿Ustedes entienden a dónde que va esto? Sí, totalmente. Nadie lo había, lo había tomado en cuenta, nadie lo había pensado, y es lamentable, es servicio, todo lo que tenga que... Cuando vaya la doña a ponerse la juñita de acrílica, va a pagar el 18% por las uñas, y a lavarse la cabeza. Y cuando usted compre un par de... O sea, es todo, todos los servicios. Entonces uno decía, bueno, yo estaba acostumbrado, que pagaba en la tienda, por los zapatos. No, no, pero ya esto no es por los zapatos, esto es cuando le recorten la barba, cuando... Es todo, todo va ahí grabado. Pero es más de lo que pensábamos, porque ustedes mismos no estaban enterados de todo lo que deben pagar. Y la otra, la pregunta, la que le dejé para último, es sobre la declaración jurada. Bueno, aquí tenemos otra complicación. Decía, para completar la idea, yo tengo mi casa, lo bajaron de 8 millones a 5 millones. Mi casa cuesta 7 millones. Poniendo un ejemplo. Como yo no voy a vender mi casa, yo no tengo que pagar nada. Eso es lo que me decía mi amiga. Ah, ya, ya, ya. Como yo no voy a vender mi casa, yo no tengo que pagar nada. Porque cuando me van a preguntar de pagos, es cuando yo la voy a vender. Se supone, si hay ganancia de capital, pero tú tienes el IPI. Ahora, volviéndole de declaración, que va a ser obligatorio para todo el que gane más de 54 mil pesos. Yo hago mi declaración, porque yo tengo mis servicios de consultoría, yo estoy acogido al régimen de tributación simplificada, pero a mí me cuesta 18 mil pesos el contable, los servicios, tengo que acumular todas las facturas. Ahora parece que no habla deducible, porque ni el gasto escolar, oiga eso, ni el gasto escolar. Porque alguien me dijo, pero, no sé en qué país de Europa se pague el 40. Digo, sí, pero usted deduce ahí los gastos de salud, de educación, de comestible, de renta. Aquí no hay nada que deducir. Entonces, usted se imagina el universo de dominicanos. Yo tenía un número, que era el que quería buscar. Usted se reirá, que yo me parezco como a la jara, con la cantidad de papeles. Pero para que usted tenga una idea, de acuerdo a un censo que hizo el Banco Central, hay más de 400 mil dominicanos, que ganan sobre los 54 mil pesos. Usted se imagina la autoridad tributaria recibiendo esa enorme cantidad de 400 mil declaraciones de renta. ¿Cuánta gente habría que tener para verificarlo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y más donde es un sistema que obviamente está hecho con fines tributarios, porque lo que quieren nada más es que tú declares el ingreso para pagar impuestos, porque en los demás países, ustedes, como dije, paga, reporta el ingreso, pero deduce una cantidad de gastos, ¿verdad? Que esos gastos a su vez tienen su tributación y queda un neto sobre eso usted paga. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, ni es simple, equitativo, sí, porque todos van a pagar por igual, pero lamentablemente, yo creo que eso no va a ser efectivo. Le hice la pregunta y fue intencional el que la uní, que es el tema de la declaración jurada versus la casa, porque en la declaración jurada usted tiene que poner la casa, el apartamento, los carros, etc. Eso es lo que usted tiene, es lo que posee. Realmente, hasta donde yo conozco, y no he visto lo contrario, es declaración jurada de ingresos, que es diferente a la declaración jurada de bienes. De bienes, que me ríe muchísimo porque tenemos unos congresistas que no han completado su declaración y nos lo están exigiendo a nosotros. Y si ellos con oficina, técnico, personal, cientos de miles de pesos a su disposición, no pueden completar, imagínese esos otros 400 mil dominicanos. Y alguno de ellos se oponía, que decía que por qué había que decir su... Bueno, ya ese tema, yo no, si usted opta por un cargo público, su vida es pública, yo no... Su vida es pública. Eso es como que usted pretende y pararse en un tarima y con un combo show y decir que mi vida es privada. ¿Cómo es eso? Si usted su vida es privada, métese a monje y váyase a una iglesia, a una tontería. Pero bueno, volviendo atrás, hasta donde yo entiendo es declaración de ingresos para fines tributarios. Muy bien. Solo declaración de los ingresos. Los ingresos que me envían de los Estados Unidos a algún familiar, si llegaran a los 52 millones, ¿debo pagar? Si excede los 54 mil mensuales el anualizado, sí. 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 También. Sí. Fíjese, si salvo que eso fuera un dinero que ha tributado, y eso voy a... a raíz de unos influencers de estos muchachos que están en las redes que decían que YouTube le paga unos royalties por cantidad de vistas, pero YouTube les retiene el 30% del impuesto en Estados Unidos, nada más le llegue el 70%. Sí. O sea, ese dinero tributó. Pero si usted recibe dividendos, si usted recibe intereses o recibe ayudas familiares, y el ingreso por eso excede los 54 mil mensuales anualizados, tendría que pagar el 27% de impuesto por eso. Todos los... Esas rías porque es que a uno le da risa, es tan importante que da risa. Aquí nada más faltaría, Jorge. En los sistemas digitales, estamos hablando de Netflix. Yo no sé, fíjese, Netflix no paga impuestos sobre la renta en este país. No. Ok. Yo tengo una suscripción de Netflix y yo pago creo que son 30 dólares que, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué que yo voy a pagar? De lo que yo le pago a Netflix, Netflix le va a reportar a la autoridad en positiva. Ajá, vamos a ver, como no sé cómo será el lío. Yo tampoco porque en ningún país ha podido lograr Apple que lo haga. O sea, yo no creo que... Ese es un gran tema a nivel de los países desarrollados porque esas son grandes multinacionales que están presentes en demasiado países. Yo no sé cómo sería eso. Yo no sé cómo Spotify, creo que es de Suecia, o sea, si ves que Spotify va a decir, mira, yo tengo Freddy Berger que me paga 6 dólares con 70 centavos de dólar mensuales para oír mi música y eso me lo van a grabar. Yo no tengo idea. Pero yo tengo una. Dímelo. La tarjeta de crédito. Eso se paga con tarjeta de crédito. Y si esa tarjeta de crédito es sobre un banco al exterior. Si es sobre un banco al exterior, bueno, ahí tendría razón. pero el cargo es la mayoría de los que la pagan. Entonces, ¿tú crees que la autoridad impositiva, además de los 400 mil, va a intervenir? Tengo entendido que hay cerca de un millón 200 mil tarjetas de crédito. Sí. Y hay unos 2 millones y pico de celulares. Pero vamos a la tarjeta. Entonces, la autoridad fiscal va a revisar un millón y pico de estados de cuentas de tarjetas de crédito. No tiene que, la autoridad no la tiene que revisar. Le va a exigir a las instituciones financieras que los gastos basados en eso se cargue el impuesto. Bueno, éxitos. Porque ya lo hacen con, lo han hecho con PayPal. Bueno, ¿Se han realizado con PayPal? Éxito, éxito. ¿El cambio de la moneda? No, yo no. Yo no estoy diciendo que sea a favor. Sí, no, no, pero yo le digo la verdad. Es que hay cosas que yo no me imagino cómo lo harán. Sinceramente, no. Las compras por Internet con relación al envío. Es que yo tengo entendido que eso está regido por un tratado internacional, un tratado bilateral que se llama el Tratado de Libre Comercio Centroamérica y República Dominicana. Entonces, algo que está regido por una norma de un acuerdo internacional, no sé, yo no leí las 64 páginas del proyecto de reforma ya varias veces, en unas secciones más estudiadas que otras, y en ningún lugar yo leí que la República Dominicana estaba renunciando al Tratado de Libre Comercio y si usted como parte de ese tratado está obligado a respetar esa ley, pues yo no entiendo cómo usted pueda hacer lo contrario. Pero bueno. Pero nos cobraban si excedía 200 dólares. Por debajo de 200 dólares. Si es por debajo no nos cobran. Pero si es por... bueno porque ya eso está fuera. Lo que está dentro del Tratado de CAFTA-RD, el Centroamericano y República Dominicana Libre Comercio con Estados Unidos, son los de menos de 200 dólares. Sí, pero llega por un servicio. El courier es un servicio. Ahora, ves, ahora sí yo sí estaría de acuerdo que ese courier, que ese empaque, ese envío, sí pague el IVA porque es un servicio de transporte. Inclusive, fíjate que uno de los articulados del proyecto establece una presunción de beneficio de un 15%. Entonces, yo presumo que lo courier lo que harán es ese 15% sobre esa factura no la va a pasar a los consumidores. Ahora, de ahí a tú decir eso sobre el valor, vuelvo y digo, yo no he leído en ninguna parte que el país está renunciando al acuerdo de libre comercio. ¿Qué otra cosa interesante que nuestra población quisiera saber? Yo creo que lo más importante y lo comentábamos en el OFF, es la conciencia que ha hecho la ciudadanía en sentido muy amplio de las razones que llevaron a la presentación de esta ley de reforma tributaria. Inclusive, no hemos hablado aspectos de sus consecuencias porque una de las cosas que llama la atención es que todo lo que se aspira a recaudar es para gastar en ningún momento hay una indicación que es para bajar la deuda o para disminuir el déficit fiscal porque veía esta tarde o el mediodía un cálculo muy acertado, muy preciso que se lo voy a dejar que hizo el crez del efecto de toda esta reforma y cuando tú proyectas ingresos por un millón doscientos mil y los gastos del presupuesto son un millón cuatro ochenta y cuatro bueno, tú ve las demás partidas y te la dejo aquí Santiago y tú observas que el déficit fiscal que se espera para el año que viene es de un 2.9% negativo sí, déficit fiscal entonces esta reforma no va a eliminar el déficit fiscal lo que simplemente va a hacer es soportar los gastos adicionales que habrán en el nuevo presupuesto entonces un proyecto de reforma que ni reduce la deuda ni reduce el déficit pues eso me indica como escribí ayer en la columna mejoras al tablazo de que eventualmente habrá una segunda reforma porque esta no cumple ni para eliminar el déficit ni para reducir los niveles para cumplir con lo que ellos han prometido que es la razón de la reforma porque dicen para tránsito para hacerle nuevo uniforme a la policía que me conocieron es un capítulo de seguridad pública sí, sí, pero está bien pero decía ahorita la fiebre no está en la sábana no, para nada es decir el que le cambien los uniformes a los policías yo no estoy en contra de que le cambien se ve precioso pero el tema es que si estamos hablando de una reforma porque se necesita realizar obligatoriamente dicen que no hay forma de que no se haga pero 10 millones de pesos en uniforme cuando estamos sometiendo la reforma yo no entiendo la verdad por eso que te digo yo no entiendo que nos lanzamos una reforma y no sé que oficina fue a un hotel y gastó 50 y pico millones a la semana nos dicen que vamos a hacer uniforme nuevo realmente no entiendo la coherencia detrás de todo eso y te traje ese cuadro porque de las revelaciones que muchos piensan y así me lo han preguntado y cuando se lo digo pues se sorprenden y por eso le traigo la evidencia de que esta reforma no va a reducir el déficit fiscal esta reforma no va a reducir los niveles de endeudamiento y que muy posiblemente los próximos años no creo que pueda durar más de dos o tres adicionales habrá una segunda reforma para completar lo que esta no está haciendo yo voy a enfocarla para no quedarme yo solo con ella la este informe el cálculo exacto este cálculo para que ustedes lo vean en cámara y agrego dentro del proceso de la misma reforma las cantidades de anuncio fuera de la reforma de cosas que se van a realizar entonces no estamos hablando usted tiene conocimiento de cuanto de cuanto estamos pagando de intereses por los préstamos mira si tú tienes el presupuesto que vamos a redondearlo en un millón de pesos y el 25% se va para cubrir las obligaciones de la deuda entonces usted tiene ahí por simple deducción que es aproximadamente 250 mil millones de pesos de pesos número grande ustedes no se han fijado en los últimos años que ya aquí se habla de mil millones de 50 millones yo que tal vez vengo ya de otra generación no dejo de expresar mi asombro cada vez que yo oigo que vamos a arreglar unos semáforos 1200 millones que dan avance 200 millones le vuelvo y le digo yo no sé si es que yo soy de otra generación pero esta danza de estos miles de millones termina mareándome yo quiero destacar en esta parte final que todavía no se ha colocado la reforma y ya muchos artículos han experimentado más del 18% bueno ya eso no tengo como controlarlo lo importante no tendría no tendría la prueba ya la gente está al grito con relación a algunos artículos que han aumentado de precio lo bueno Santiago creo de lo que hemos visto hasta hoy por un lado la ampliación de la conciencia ciudadana respecto a la situación fiscal presupuestaria del país eso es fundamental para entender porque somos los que hemos de decidir las acciones futuras segundo que el presidente sabiamente ha escuchado las voces fíjese no voces ni siquiera y que nadie se sienta mal de políticos voces más técnicas que otra cosa que ha sido la gran mayoría y ha entendido que su equipo lo ha embarcado en algo que merece reflexión y reconsideración tanto es así que ya hasta el propio proponente el ministro de Hacienda ha dicho que está dispuesto el congreso que se dio cuenta como dijo creo que fue el aguaje que se aprobaban eso ahí mismo se enterraban sus aspiraciones de reelección de los próximos ya todos están muy proclives para escuchar entender así que el otro elemento que quiero terminar que terminemos el programa es con una nota esperanzadora una nota favorable de que hay una apertura a la discusión hay una apertura a escuchar sugerencias y que quien sabe si de este proceso lejos de debilitarse la la el ámbito macroeconómico y social del país se pudiera fortalecer ese sería nuestro deseo el mío también sería igual solo que no se convierta en un error garrafal gracias don frederick por estar con nosotros de verdad que ha sido una eminencia la exposición su entrevista con nosotros y esperamos volverlos a volverlo a tener nueva vez en otra entrevista del poder municipal recuerde escribirnos sus comentarios aquí ahí se ven los donde pueden escribirnos agradecemos su sintonía nosotros volvemos nos vemos el próximo miércoles en otro programa de el poder municipal